de la noticia, Fórmula Noticias, de esos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, miércoles 27 de marzo. No se vaya, comenzamos. Autoridades de los Estados Unidos recuperaron dos de los seis cuerpos de los trabajadores desaparecidos tras el colapso de un puente en Baltimore. Uno de los cadáveres encontrado es de un mexicano. Las personas encontradas serían Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años, de nacionalidad mexicana, y Dorleán Castillo Cabrera, de 26 años, nacionalidad guatemalteca. El coronel Rolando Butler, de la Policía Estatal de Maryland, dijo que los buscadores creen que los cuerpos de los cuatro trabajadores restantes, que probablemente también se encuentran en vehículos, podrían ser más difíciles de encontrar. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador afirmó que no hay ningún motivo, dijo para anular las elecciones del próximo 2 de junio, y advirtió que en caso de que sus opositores busquen un golpe de Estado técnico, eso dijo que sería como soltar a muchos tigres. Nada más que no se podría anular una elección, porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera, pues solo que la irracionalidad nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres. Además, el presidente López Obrador respaldó a la gobernadora de Campeche, a Laida Sanzores, ante las protestas por las agresiones que sufrieron mujeres policía en el penal de Coben. El presidente dijo que hay mano negra. Pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sanzores. Pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay mano negra. En las últimas horas se han registrado cuatro nuevos incendios en el país. La cifra de fuegos activos subió de 116 ya a 120. El informe oficial actualizado de la Comisión Nacional Forestal detalla que los estados con más incendios son el Estado de México con 24, Chiapas con 16, Michoacán con 13 y el Estado de Guerrero con 12. Hace un año, 40 personas perdieron la vida, murieron, 27 resultaron heridas en un incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Los dejaron encerrados. El Instituto informó hoy que se han recibido indemnización, bueno, 29, 40 familias de las personas migrantes. Faltan 11, 11 indemnizaciones. Señaló que continúan las gestiones a dictámenes sobre montos de pago para las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas también para el resto de las familias. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, acudió hoy a la casa de campaña de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, de la ingeniera Xochitl Galvez, para que le diera, dijo, derecho de réplica a supuestos presuntos señalamientos de su reclutamiento en Morena. Bueno, estoy aquí en las conferencias de prensa de la candidata Xochitl Galvez y he venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones a mi persona, que me difaman, son mentiras, y bueno, pues, esperemos que nos dé la oportunidad de responder. ¿Qué dice la ingeniera Xochitl Galvez, candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México? ¿Por qué no lo recibió? ¿Qué cree? Nos vamos a ir a una pausa. Ella está aquí acompañándonos esta tarde, vamos a hablar de ello, con Xochitl Galvez, y de muchas cosas más, así que no se vaya, mucha información que compartirle hoy a mitad de semana de Semana Santa. Gracias. 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 Gracias a la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Galvez, por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula Noticia. ¿Cómo estás candidata? ¿Cómo te va? Juan, muy contenta, ya casi un mes de campaña recorriendo el país, buen ánimo en las redes sociales, pues la verdad es que les doy dando una pela a los otros dos candidatos en todas las plataformas, no tengo tantos seguidores, pero los que tengo son de adeveras, nunca me latió comprar seguidores, si no son reales y pues tengo un buen engagement, eso me hace dar, me cuenta que las redes están jugando papel importante, y bueno, soy muy de tierra, trato de caminar lo más que puedo el país y bien, estoy contenta, el ánimo ha cambiado en la campaña, la gente que quiere hacer campaña voluntariamente la está haciendo, mandan a hacer sus playeras, mandan a hacer sus estampas, ponen sus lonas de cartón, bien, contenta. Oye Xochitl, de repente todos te veíamos en la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, estuviste en el Senado de la República durante la actual legislatura, y de un momento a otro brincaste a ser candidata de tres partidos a la presidencia de la República, por el PAN, partido con el que has colaborado durante muchos años, con el PRI, el partido por el cual el PAN nació para detener las políticas que impulsaba durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, y el PRD, un partido que originalmente fue de izquierda, pero bueno, cambió esta ideología de alguna manera. ¿Cómo se dio este brinco cuántico, Xochitl? Yo creo que el único partido que sigue siendo de izquierda es el PRD. ¿Tú crees el PRD? Sí, por supuesto que sí, él es el autor de la pensión de los adultos mayores en la Ciudad de México, es el partido que llevó esa propuesta. Pero lo fue, ¿no, Xochitl? No, lo sigue siendo. Es un partido al que yo quiero y respeto muchísimo, es un partido que siempre ha impulsado la agenda de la diversidad, se lo reconozco abiertamente, la lucha de las mujeres, sus ideales del PRD me encantan. El PAN, pues de alguna manera me cobijó en el sexenio de Vicente Fox, yo fui de las que llegó por cazadores de talento, es una cosa rarísima. Los Headhunters, ¿no? Los Headhunters, me contrataron, era una mujer que tenía una fundación, trabajaba en comunidades indígenas sacando a niños de la desnutrición, es lo que yo sentía que podía hacer como empresaria, en mi tiempo libre me iba a las comunidades, llegamos a tener a 100 mil niños en el programa de nutrición, Cedillo adoptó la papilla de la fundación por venir en 1997, y eso fue muy interesante. Con el PRI, pues sí tuve mis diferencias en el pasado, digo, competí contra ellos en Hidalgo, durísimo, nos dimos con la cubeta, muchos de esos PRI ahora están en Morena, Murat, entre ellos, que está enojado. Te fue a buscar Xochitl Murat hoy en la mañana, te fue a pedir un derecho de réplica, no lo recibiste, ¿por qué no lo recibiste? Primero, porque yo no soy autoridad, el derecho de réplica aún, ahora que sea presidenta lo recibo en Palacio Nacional, o en Los Pinos, en cualquiera de las dos oficinas. Murat se queja de algo que, pues la verdad es que yo solo recogí información. El fraude en Infonavit, pues el presidente de la República habló de los 5 mil millones de pesos que se desviaron a dos empresas, se devolvió un cheque, inclusive, que después resultó que no se lo habían, que era para el avión presidencial, ¿te acuerdas? Y se lo tuvieron que devolver a Infonavit porque era un quebranto Infonavit, andan por ahí todavía juicios en el tema. Entre Penchina y Murat se echaron la bolita, uno firmó el convenio, otro pagó, pero ese tema fue del propio presidente, si es que le pida derecho, de réplica al presidente de la República, y el tema de Salomón, a mí me tocó escuchar a Salomón los 5 años o 4 que fui senadora con él. De Salomón Jara, el gobernador del estado de Oaxaca. Siempre hablar de la corrupción de Murat, siempre hablar de que habían sido unos bandidos, los Murat en Oaxaca, esa era su lucha de Salomón, justo contra ellos, él hablaba de este terreno en Huatulco, que se lo había quitado al estado, él hablaba de que junto con un tal Vicente eran bastante malos para manejar el dinero, entonces que le vaya a pedir derecho. El gobernador financiero que trabajó con él, colaboró con él en el Infonavit, me parece también si es el mismo Vicente al que tú te refieres, el que quedó encargado de despacho en el Infonavit, cuando Alejandro Murat se fue a la campaña para ser gobernador. Entonces yo lo único que hice fue repetir lo que he escuchado a lo largo del tiempo del presidente de los 5 mil millones y de estos quebrantos que hicieron al gobierno del estado, y la verdad de las cosas es que los Murat no tienen ninguna buena fama pública. Pues no lo recibiste Xochitl Galvez y bueno, pues ahí está, le dices que vaya a buscar otra puerta para tocarla y ahí ejercer su derecho de réplica. Xochitl, me decías hace unos momentos que el PRD es de izquierda, bueno, o sea, sin juicio de valor. En el 2018 a mí me extrañó mucho ver cómo el PRD celebró un aniversario suyo, una fiesta con un evento público, ya estaba la campaña de aquel entonces del 2018 y quien encabezó la ceremonia fue el candidato a la presidencia entonces del PAN. Tú te hubieras imaginado eso del partido que surgió, que nació del Frente Democrático Nacional en donde todas las izquierdas del país se juntaron, que terminara un candidato del PAN levantando la mano del PRD. Yo nunca me hubiera imaginado que Morena estuviera impulsando los combustibles fósiles, por ejemplo, de un partido de izquierda, o que Morena estuviera en contra de las causas de las mujeres. Realmente las agendas de izquierda se han ido desdibujando y yo creo que hay que retomarlas. El tema de la justicia social es fundamental, es importante, y ahí es donde yo nazco. Yo nazco luchando contra el cacique de mi pueblo a los 12, 14 años, porque en el pueblo había un cacique que nos tenía, pero fregados. ¿Qué les hacía este? Pues controlaba a todo el pueblo. Yo vi cómo embarazaban las urnas una vez y un día le dije, papá, por eso ya vi por qué no ganamos, porque rellenan las urnas antes de tiempo. Andaba yo curuceando por el Meche en el campo y ahí estaban rellenando las urnas la gente del cacique y pues nunca podíamos ganar por la vía democrática. Yo sí creo que el PRD hizo esta alianza pensando en cómo evitar un gobierno autoritario. Yo nunca me imaginé que el presidente de izquierda iba a militarizar el país. Nunca, porque él había dicho que iba a sacar a los militares de la calle y fue todo lo contrario. Entonces, realmente, yo creo que quien falló con las causas de izquierda es el actual presidente de la República. Hay cosas positivas. Yo rescato el incremento de los programas sociales. Él no los empieza. Los empieza Ernesto Zedillo en el 97, el programa Progresa. Sigue Vicente Fox con el programa Oportunidades, que ya son las transferencias. Se convierte en el programa Prospera, que por cierto, este presidente le quita a las mujeres el programa Prospera. Por eso abandonan tantos niños la escuela. Ningún gobierno había logrado bajar la matrícula educativa. Todos la habían subido. Perdón, Xochitl, ¿no fue esto en parte por la pandemia? Y además, pues hay programas como Mi Beca para Empezar y otros apoyos que se los dan a los estudiantes. La pandemia ha sido el gran pretexto de este gobierno. Justo haber quitado el programa Prospera fue la causa de que un millón y medio de niños abandonaran la escuela. Porque el programa Prospera te obligaba a ir a la escuela para poderte dar la beca. Hoy, como no hay obligación de que repruebes a nadie, el niño deja de ir a la escuela y sigue cobrando la beca. Entonces, creo que vincular la educación con la salud, pero pues desaparece en el Seguro Popular. Hoy, solo uno de cada tres niños son vacunados. Este gobierno encontró una cobertura de vacunación del 98% y hoy las mamás andan sufriendo para tener vacunas. Abandona a los niños con cáncer. Abandona a las mujeres con cáncer. Pregúntale al Fucán. Tú antes le decías a una mujer, tiene cáncer, señora, no se preocupe. El Seguro Popular cubre su tratamiento. Hoy les dicen, señora, tiene cáncer, busque quién le paga las quimios. Y si tienen ISTE o tienen IMSS, probablemente, pero el retraso de las citas es hasta de nueve meses. 50 millones de mexicanos ahora no tienen seguridad social. Entonces, realmente yo nunca me imaginé este desastre de Morena. Yo sí esperaba que hiciera un mejor gobierno en materia de salud, en materia de educación. Y con la pandemia tocas un tema importante. Me acabo de reunir con los científicos. 810 mil personas murieron por el COVID. Ellos se las pasaron diciendo que eran 345 mil. Hugo López-Gatell decía que el cubrebocas no servía para nada. El cubrebocas le hubiera salvado la vila a miles de personas cuando se descubre que el COVID se transmite por aerosoles. Bueno, también nadie sabía nada del COVID en aquel entonces. Hay una línea, no, ya no justifiquemos. No, no, te estoy preguntando. No, no, la verdad es que es una justificación a la ignorancia. También todos fuimos vacunados, ¿no? A ver. Gratuitamente. Pero muy, te voy a explicar cómo estuvo. Cuando ya los científicos tenían evidencia que había que usar cubrebocas, Hugo López-Gatell decía que no servía. Y eso le pudo haber salvado la vida a muchas personas. ¿Por qué Chile tuvo mucho menos fallecimientos? Porque tuvo una política de hacer pruebas. Tú llegabas a Chile, a mí me tocó ir, y te hacían una prueba en el aeropuerto. Y si salías positivo, te aislaban. Y te obligaban a usar cubrebocas en todos lados. Aquí Hugo López-Gatell nos dijo que iban a morir 60 mil personas en el peor de los casos. Murieron 810 mil personas. Es una locura. ¿No tendrá algo que ver, Xochitl, también las comorbilidades que se presentaron en nuestro país? Sobrepeso, diabetes, ¿cómo contener las complicaciones del virus? Usando cubrebocas. Usando cubrebocas. O sea, era la evidencia científica. Decía que había que usar cubrebocas. Y ante el presidente todo se lo quitaban. ¿Te acuerdas de esa escena? La propia Claudia. Llegó un momento en que sí se lo puso. Pero al principio entraba a Palacio Nacional, se gritaba cubrebocas. Salía de Palacio Nacional y se ponía cubrebocas. Ella como científica le pudo haber dicho al presidente, señor presidente, obligue a usar el cubrebocas. Y eso está en la línea del tiempo. 810 mil personas perdieron la vida. Y súmale 180 mil personas asesinadas por la inseguridad. Estamos hablando de un millón de personas que tenían sueños. Justo ahí quería llegar. Y para preguntarte, ¿no? Hay un fuego que está encendido, que no se ha apagado, que es responsabilidad del actual gobierno y que no le puede echar la culpa a gobiernos anteriores porque asumió la responsabilidad. Pero como oposición te pregunto, Xochitl, si se reconoce que ese fuego lo iniciaron otros partidos, principalmente el PAN y principalmente el PRI, y que, bueno, pues estamos sufriendo las consecuencias que debe atender el actual gobierno para poder pacificar al país, de acciones que llevaron a cabo ustedes. Primero, el gobierno tiene la responsabilidad de tener la fuerza del Estado para darle seguridad pública a los ciudadanos. El único que tiene el control de la fuerza del Estado es el presidente de la República. Tiene el control de las fuerzas armadas. Este gobierno se coludió con la delincuencia. Este gobierno es increíble las pancartas de los chapitos, diciéndole a la gente de Sinaloa que no se preocupen, que ellos están deteniendo a los delincuentes que roban. Es una colusión con los delincuentes, Xochitl. Nos cae la pausa. ¿Me la aguantas tantito? Regresa. Me la aguantas. Volvemos. Estás escuchando. ¡Suscríbete al canal! 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 por la coalición Fuerza y Corazón por México, que me hayas aguantado el corte candidata, pues nos quedamos con este tema que tiene que ver con las violencias que sufre en el país y con la responsabilidad también de una oposición que tiene que reconocer, a mi parecer, Xochitl, que es oposición por mandato popular y a partir de ahí construir un proyecto, pues que sea distinto a aquel que los llevó a ser justo oposición, no sé tú cómo lo veas. Yo lo único que le quiero decir a los mexicanos es que yo no voy a culparme a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Andrés Manuel López Obrador de la inseguridad. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Creo que ya es momento en que entendamos que seguir echando culpas, claro ya dice, ¿por qué no denunció a Felipe Calderón y García Luna? Yo fui a denunciar a los corruptos del Trenaya, a los que son responsables de estar viniendo balastro de mala calidad. Esa era mi denuncia. En ese sentido, yo lo que le quiero decir a los mexicanos es no nos tenemos que resignar a vivir en un país inseguro. He presentado una estrategia muy clara. No voy a seguir perdiendo dinero en Pemex. Vamos a hacer que la petrolera sea una empresa eficiente, sea una empresa que produzca, que genere dinero para los mexicanos como lo fue en el pasado. Y ese dinero, ese billón de pesos que se pierde en Pemex, se va a dedicar a la seguridad pública, a la educación pública y a la salud pública. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos. Va a tener seguridad social, becas para sus hijos. Va a tener la posibilidad de tener una vivienda. Vamos a duplicar la Guardia Nacional, pero con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue. La policía de proximidad también tiene que investigar. Vamos a duplicar ministerios públicos. Si vamos a hacer una estrategia de seguridad eficaz, y yo creo que el pretexto de echarle la culpa a Felipe Calderón ya se les agotó, ellos dijeron que si les dábamos la Guardia Nacional iban a resolver el problema y no lo resolvieron. Y Claudia representa la continuidad de este proyecto, de esta estrategia fallida. Al crimen se le enfrenta, al crimen se le mete en orden, con inteligencia, con estrategia, con cuando sea necesario el uso de la fuerza, pero tampoco podemos renunciar al uso de la fuerza. Yo no soy feliz de ver a los soldados que los saquen escobazos de los pueblos. Tenemos que recuperar esa honorabilidad del ejército. Ya no tenemos a otro. Si el ejército no funciona, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El país está en llamas. En Chiapas yo lo conozco como la palma de mi mano. ¿Qué experiencia tienes en materia de seguridad, Xochitl, en materia de atender justo estas problemáticas de delincuencia? ¿Ya gobernaste? Fuiste delegada en la alcaldía desde donde estamos transmitiendo, en Miguel Hidalgo. Desafortunadamente aquí la ciudad tenía control de toda la seguridad pública. Ahora con la nueva reforma constitucional le dieron un tramo a los policías locales. Te voy a decir en qué tengo experiencia. Yo he sido una gobernante en el gabinete presidencial de hacer equipos. Con Julio Fren, llevé el Seguro Popular a zonas indígenas. En la SEP, 10 universidades interculturales. Sé hacer equipos. Hicimos carreteras. Hicimos electrificaciones en los lugares más remotos. ¿Tú crees que hacer una carretera en la Sierra Mije, hacer cortes de 150 metros, es sencillo? No, es complicadísimo. Es más difícil que darle mantenimiento al metro. El metro se le pudo haber dado mantenimiento y no se hubiera caído. Es complicado, pero no es lo mismo que atender un tema de estrategia para combatir la inseguridad. A ver, te voy a dar un ejemplo de la falta de experiencia de Claudia. Solo uno de cada 100 delitos se castigaron en la Ciudad de México. Bajó la incidencia de seguridad, de acuerdo al INVIP, de 89% de percepción de inseguridad a 80%. Ella usa otra encuesta... Sí, porque aquí hay otros datos que tienen que ver con una disminución de delitos de más del 50% en la ciudad. Absolutamente falso. Y una disminución de la percepción de inseguridad. Pero esto de acuerdo con datos del Secretariado de Seguridad, ¿no? No, no. Usa la ENSU, que la ENSU es una encuesta que se hace por alcaldía. La que tienes que usar para medir una ciudad es la INVIP. Claudia juega igual que el presidente con los otros datos. Yo te enseño la ENSU de 89% a 80%. Eso no es un éxito. Si me hubiera dicho bajé la inseguridad de 89% a... Aquí está la ENSU, te las voy a dejar. La ENVIP, está claramente como pasamos de 2018, que había 89% a 80% en 2023. Entonces, la verdad de las cosas es que yo lo que te quiero decir es... Aquí está la Ciudad de México. Bueno, hay que ir a la busca. Oye, para llegar a esto, necesitas llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo va el trayecto? ¿Cómo va el camino? Y en esto, te tengo que preguntar. Ahí están las encuestas. Yo sé... El otro día te escuché diciendo a mí, las encuestas, a mí lo que me importa es la calle. No las encuestas. Pero no las encuestas se levantan en la calle, señor Chitl. Pues es que la gente no está contestando, porque le tienen miedo a este gobierno represor. Hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país, que los programas sociales no le pertenecen a un partido político. Los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente... Oye, por cierto, la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste. Bueno, los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner. ¿Te estás censurando el INE? Pues de alguna manera le estoy dando ideas, pero no, le falto el respeto, los voy a bajar. Yo acato las instrucciones, pero lo que te quiero decir. Cuando fui jefa delegacional, dijeron que iba a perder por 17 puntos y gané por 5. Al gobernador de Durango le dijeron que iba a perder por más de 20 puntos y ganó por 17 puntos. A ver, vámonos más reciente. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en la interna de Morena se pelearon con las encuestas. Y terminaron abajo, por ahí tengo el dato, unos 14 puntos como publicaron las encuestas en su momento. Yo siento que tú estás más o menos haciendo lo mismo que ellas y pelearse con las encuestas. No, no me estoy peleando con las encuestas. La verdad de las cosas es que dos de las encuestadoras más asertivas en el Estado de México fue Massive Caller y México Elige. Es la segunda y la tercera que más precisión tuvieron en cómo iba a quedar la elección. De las que me dices, dijeron que más de 20 puntos en el Estado de México y quedó 8 puntos. Hoy Massive Caller me pone a 4 o 5 puntos. La otra encuesta de México Elige, que fue súper asertada, me pone a 9 puntos. Voy caminando, el voto oculto seguramente va a salir. No hay manera que Claudia tenga más de 32 millones de votos. AMLO con 18 años de campaña tuvo 32 millones de votos. Perdón, aquí déjame decirte una cosa. Igual estoy equivocado, pero AMLO tuvo esa cantidad de votos sin haber gobernado. El proyecto que inició en el gobierno del presidente López Obrador, que es el de la cuarta transformación, ya tuvo 5 años y derecho. Con fracaso brutal. 50 millones de mexicanos, lo único, lo único, lo único. Recaudación de impuestos, inversión extranjera directa. No, 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 eso es una falacia. Podríamos estar creciendo al doble económicamente, al doble, porque el NIC Shoring es una realidad y este gobierno lo ha parado, porque no hay energía limpia, porque no hicimos infraestructura en carreteras, porque no hemos hecho un puerto, porque no tenemos un buen aeropuerto, porque no le quisimos apostar más al capital humano. México podría estar creciendo 4 o 5% en este momento, con toda la posibilidad que hay, pero nos conformamos, así como Claudia se conforma con resultados mediocres en materia de seguridad, que solo uno de cada 100 delitos se castigue, que baje la percepción de inseguridad de 89 a 80, yo no me conformo con esa mediocridad. México merece ser un país seguro, hoy vivimos ensangrentados, México merece tener un sistema de salud, hoy la gente no tiene medicinas, este gobierno ha comprado más cara las medicinas por el desastre, quitó las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, tiene abandonado al campo, esa es la realidad, por eso van a perder, porque la gente sí está confrontada, hay que salir a la calle. ¿Qué le digo a los mexicanos? No van a perder sus programas sociales, no hay manera que yo les quite un programa social, yo tenía que vender gelatinas a los 8 años, ¿cómo le voy a quitar a un niño una beca? Yo gracias a una beca estudié ingeniería en la UNAM, no hay manera que le quite un estudiante, al contrario, vamos a becar a todos los estudiantes. ¿Qué opinas de llevar estos programas a derechos constitucionales, para que sean transeccionales? Los voté a favor, los voté a favor, pero la pensión de adultos mayores la voy a bajar a 60 años, te voy a decir por qué, porque se robaban 600 mil tarjetas del bienestar. ¿Quiénes? Ahí está, ahí está un reportaje de cómo se robaron las tarjetas de la gente que murió en el COVID, de la gente que no existía, que no se las entregaron, el propio Carlos Utsua hizo un artículo hablando de los 50 mil millones que tenían de reserva, con ese mismo presupuesto les vamos a dar la pensión desde los 60 años. Soy una mujer que sabe administrar el dinero, que sabe lo que cuesta ganarse el dinero. De los tres candidatos, soy la única que ha generado empleos, soy la única que entiende cómo hacer crecer una empresa dejándola de estorbar. Y claro que hay que cobrar los impuestos, y yo dejaría a la primera del SATA, a este que está, está metidísimo con factureros, las factureros. ¿Ah, Raquel Buenostro? Ahí se la dejaría, por ejemplo. ¿La dejarías? Sí, esa fue buena. En la actual regresaron las factureras. Y hoy hasta te auditan para que ya te salven tu empresa. Las factureras están igual que siempre, nomás cambiaron de dueños. Entonces, en ese sentido, hablemos de la corrupción del Tren Maya. ¿Cómo se te va una obra de 120 mil a 500 mil millones de pesos? Ahora, ¿la obra en sí qué opinas de llevar desarrollo a una zona histórica? Está bien, está bien, es buena. ¿Por qué no le hicieron bien? ¿Por qué es robadero de pagarle el balastro y meter a los primos de Andy al negocio? ¿Por qué? Ya se está investigando, presentaste una denuncia, ¿verdad? Pero están las empresas criadas y están los contratos. Y ellos mismos dicen que pagan un moche por cada 3 mil metros cúbicos de balastro. Y que ya cuando se descarrila el tren, pues ya será otro pedo. Eso es inmoral. Dos bocas iba a costar 160 mil millones. Hoy cuesta 400 mil millones. Esa es la realidad. Oye, y hablando de dos bocas, nos queda un minutito, Xochitl, y no te voy a robar más tu tiempo. Pero me decías hace un rato que la Cuarta Transformación, pues no tiene ninguna planeación en materia de cuidado al medio ambiente justo por el uso de combustibles fósiles. Pero es imposible cambiar el uso de combustibles fósiles a combustibles alternativos de un día a otro, ¿no? A ver, Estados Unidos acaba de anunciar que para el 32 reduce las emisiones. Por lo tanto, los coches van a ser híbridos. Nosotros no somos de los países más contaminantes del mundo. Pero no importa, porque somos la economía número 15 y somos el 12 en contaminación. Somos la 15 y 12 en contaminación. Podemos ser un país que proteja el medio ambiente, que haga una transición energética. Ya quisiera Alemania tener el nivel de sol que tenemos. Ya quisieran tener los vientos que tenemos en la Ventosa, que tenemos en el norte del país. El agua que tenemos en la ciudad. Hagamos líneas de transmisión de corriente directa, traigamos inversiones a México relacionadas a la tecnología para que la gente gane bien. Yo no quiero... Xochitl, nos cae la pausa. Conversamos otro día. Órale. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, de verdad. Y de su seguridad, yo me voy a encargar y no voy a dar pretextos. Volvemos. Los que saben de cuaresma, elige a Soriana. Filete de mojarra de granja, sesenta. ¡Gracias! Gracias. 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 Posteriormente a esta sesión de grabaciones, el aspirante emesista a dirigir las riendas del país se trasladó a su casa de campaña, desde donde atendió distintas reuniones de trabajo enfocadas a la construcción de propuestas temáticas. Con todo su equipo, arma también la estrategia que seguirá para el próximo debate. También a través de sus redes sociales acusó que en el tribunal electoral pasó algo inaudito, un fraude sin precedentes, pues dijo que con el voto minoritario de dos magistrados, de cinco que sesionaron, determinaron censurar spots incómodos para el régimen, incluyendo los de Tabasco y Jalisco. Para este Jueves Santo, dentro de las actividades de su agenda, estará tomando protesta a candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, y aún no se dan a conocer las actividades del Viernes Santo, aunque se presume serán privadas. Juan, el reporte. Muchas gracias, Oscar. Vamos con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia. La doctora volvió a rechazar que de ganar la presidencia de la República, fuera a recibir línea del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo ya en el estado de Oaxaca. Laura Cardoso, me enlazo contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal el calorcito? Híjole, Juan, está, pero terrible, pero mira, está rico para quienes andan vacacionando por acá. Vamos llegando a Huatulco, donde va a tener en unos momentos un mitin, pero esta tarde pues rechazó eso, que vaya a recibir línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aclara que será ella la que gobierne una vez que obtenga el triunfo en las turmas del 2 de junio. Dice que le da risa que algunos tengan la idea de que el Ejecutivo Federal vaya a seguir gobernando. Vamos a escuchar cómo lo dice. Hay esta idea de que cuando lleguemos al gobierno, por así que, como digo, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar, por lo que lo dicen las encuestas, quien va a estar gobernando es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que digo es que a mí me da risa. Si fuera una persona insegura de mí misma, que no tuviera muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues estaría preocupada. Entonces, reivindicamos un proyecto de nación. Pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es la dejenia. Esto lo dijo en una rueda de trenza que se hizo este mediodía en Puerto Escondido, donde también salió a la defensa del Ejecutivo Federal luego de que Javier Milet y el presidente de Argentina le llamara ignorante. Dijo que detrás de esas críticas hacia el proyecto humanista de la Cuarta Transformación es eso, justamente lo que hay, esas críticas, porque ha dado buenos resultados económicos y sociales y no es igual a la que aplica el mandatario argentino. Ella dice, pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, lo que está en el fondo son los proyectos, porque eso es lo que hay que reivindicar más que otra cosa, ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro y tiene que haber respeto. Ha realizado también un mitin ya en Puerto Escondido, donde volvió a hacer la propuesta, Juan, de hacer una reforma electoral que incluya, pues que los consejeros del INE sean electos por voto popular, también que se reduzca el presupuesto del INE y que desaparezcan los diputados plurinominales, porque dice que no son necesarios. Te comentaba que en poco tiempo va a realizar otro mitin aquí en Huatulco y pues ya lo estarán descubriendo, Juan. Ahí estarás en Huatulco sufriendo, Laura Cardoso. Oye, muchísimas gracias, te mando abrazo fuerte. Abrazo igual, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos hasta Baltimore, hasta Maryland. Autoridades de Baltimore confirman el hallazgo de los cadáveres de Alejandro Fernández Fuentes y Dorleán Castillo Cabrera. Dos de los seis trabajadores desaparecidos tras el colapso del puente Francis Scott Key. Yaco Polusin, periodista de La Voz de América. Me enlazo contigo. ¿Cuál es la actualización? Muchísimas gracias. Sí, además de revelar la identidad de dos de los desaparecidos, realmente la noticia es que no volverán a buscar los cuerpos por ahora, porque mirando al resultado de los sonares, toda la estructura, la superestructura del puente, el concreto, los vehículos, ahora son todo como una gran mezcla, un bloque en el medio del río y considerando las dificultades no pueden hacer más, o sea, se acabaron las herramientas para recuperar estas personas. Y entonces van a empezar una operación de limpieza de los escombros y una vez que se liberará todo el río, liberarán los escombros, se podrán finalmente recuperar los cuerpos de los cuatro que aún están desaparecidos. Entonces, una situación en desarrollo mientras siga adelante la investigación, pero resultados lo vamos a tener en semanas. Yaco Polusin, periodista de La Voz de América desde Baltimore, desde Maryland. Muchísimas gracias. Saludos hasta allá. Saludos. Cambios de información. Hoy se cumple ya un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez de Chihuahua que cobró la vida de 40 migrantes, dejó heridos a 27 más. La justicia todavía no llega a todas las familias de las personas fallecidas, tampoco para las personas sobrevivientes. Fíjese usted que mi compañero Israel Aldave conversó con familiares de José Ángel Ceballos Molina, él, un joven hondureño fallecido en el incendio. Israel, muy buenas tardes. ¿Qué te dijo, qué te dijo José Ángel Ceballos a un año de aquel terrible incendio? Porque los dejaron encerrados en una estación migratoria en Ciudad Juárez a los migrantes sin llaves y ahí murieron muchísimos calcinados en un evidente acto de negligencia por parte de las autoridades migratorias de nuestro país. Sí, así es Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Hoy se cumple lamentablemente un año de este crimen, de esta verdadera tragedia que marcó sin duda, Juan, pues la historia de nuestro país, por lo menos en lo que toca al capítulo migrante. No hay ningún sentenciado por la tragedia, aunque hay 11 vinculados a proceso, uno de ellos el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien dice que duerme muy tranquilo y quien presuntamente es investigado por su responsabilidad en el caso, pero en funciones. Hablamos con los familiares de uno de los muertos, el hondureño José Ángel Ceballos Molina, que tenía Juan 21 años al momento de la tragedia. Él tenía el sueldo de llegar a los Estados Unidos para poder mantener a su familia, sacarla, sacarla de la pobreza extrema donde vive, en Honduras, y dedicarse, pues, al ingeniero industrial, ya en el oficio que él tenía. Su padre, su tía, la señora Silvia Silvia, nos cuentan que hasta el momento el gobierno de México no les ha reparado el daño, incluso que desde el año pasado no han podido comunicarse con ninguna autoridad mexicana. Nos cuentan también, Juan, que a pesar de que les pidieron un sinfín de requisitos, como el requisito del catastro, por haber sido sometidas a un estudio socioeconómico para acreditar su necesidad y parentesco con el acceso, no han tenido ninguna respuesta. Ejemplo del nuevo apoyo que recibieron fue que tuvieron que reconocer el cuerpo de su hijo y sobrino vía Zoom a través de un teléfono porque no hubo quien les pagara el traslado a la frontera norte de nuestro país para cumplir con este trámite. Todo esto a pesar de que en agosto del año pasado se dio a conocer que se había autorizado un monto de 140 millones de pesos, alrededor de 3.5 millones de pesos para la indemnización por cada víctima. También hay regularidades, Juan, en lo que toca al acusado. Según el gobierno de iniciar el incendio, el venezolano Jason Daniel Catarícida, este continúa recluido en el penal de Juárez, aún sin sentencia debido, según su abogado, Jorge Vázquez Cámbel, a que las autoridades le apuestan al olvido del caso, además de la serie de irregularidades que se han presentado como la prisión a testigos y amenazas para inculparlo. Este joven migrante, Juan, también vale la pena señalarlo, ha sido olvidado por el gobierno de su país. El consul de Venezuela en México lo ha ido a visitar en un par de ocasiones, una de ellas solamente para entregarle dos cobijas para que pudiera soportar el frío invierno de Ciudad de Juárez. Así la situación, Juan, a un año de esta tragedia que destruyó la vida de más de 80 familias en cinco países, en donde, por supuesto, Juan, hasta el momento no hay justicia, no hay justicia, y sí, mucho olvido. Israel, pues estamos pendientes, y justo el Instituto Nacional de Migración, pues dijo que la reparación del daño y la atención a las víctimas avanza, dicen que 29 familias y un total de 40 migrantes, pues han recibido ya indemnización. Enrique Hernández, tú nos tienes más detalles sobre este tema, voy contigo. Enrique. Sí, Juan, aquí, ¿si me escuchas? Te escucho. Gracias, fíjate que... Parece que perdimos la comunicación con... ahí está. Parece que tenemos problemas de comunicación, Enrique, a ver, un conteo del 1 al 3. Sí. Ahí está, te escucho. Sí, Juan, gracias, fíjate que justamente durante el 2023, en los días posteriores a esta tragedia, la autoridad migratoria solicitó formalmente la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar la atención a los procedimientos y la forma de pago a los deudos de 40 migrantes fallecidos, así como los 27 lesionados. En el reporte, el instituto que encabeza Francisco Garduño Yáñez confirma que también fueron autorizados un total de 68 tarjetas de visitantes para personas humanitarias sobre los 11 faltantes de pago. Migración detalla que, de manera coordinada con el CEAP, se avanza en el proceso de acreditación de los posibles beneficiarios, toda vez que deben demostrar su fehaciente que son familiares para recibir esta indemnización, mientras que las 27 personas migrantes que resultaron lesionadas, el Instituto de Migración dijo que se continúa trabajando directamente sobre los montos que correspondan a cada persona para que esta autoridad migratoria dé cumplimiento de manera puntual a un año con estas personas, con esos deudos. El reporte que les tengo, Juan. Muchísimas gracias, Enrique. Pues, mucha dilación de la justicia, cuando la justicia se dilata, se está cometiendo injusticia, una situación lamentable ya a un año de aquel incendio en el que claramente la autoridad tiene una enorme responsabilidad. A estas personas las dejaron encerradas en contra de todo protocolo. Enrique Hernández, ahí en una celda, como si fuera una prisión, cuando se está hablando de una estación migratoria, se prende fuego independientemente de la causa del fuego, porque luego quisieron revictimizar a las víctimas. Ah, ¿para qué prenden colchonetas? Dijeron. Aún así, aún así, las dejaron encerradas y murieron mucho rezago. Los familiares, Enrique Hernández, pues en la desolación absoluta. Es correcto, y ahora también el Instituto Nacional de Migración, bueno, busca tapar este pozo y, bueno, manda a quitarse rojos, pone, en vez de vidrios, pone acrílicos, quita las barras, las barreras, en fin, todo lo metálico con el afán de que todo sea a puertas abiertas, a ventana transparente. Pero ya después de esta tragedia y después a un año, pues sigue, como bien lo menciona, sigue la justicia pendiente y mientras los gastos para esas personas, los deudos, continúan corriendo día con día y sin ningún apoyo de por medio. Enrique Hernández, entonces, 29 familias y un total de 40 fallecidos han recibido indemnización. Estaremos pendientes. Es correcto, Juan, 29 de 40. Bueno. Y también pendientes los lesionados. Muchas gracias, muchas gracias, Enrique. Abrazo muy fuerte. Igualmente, buenas tardes, Juan. Sara Pablo, me enlazo contigo. El presidente de la República dijo que la posible anulación de la elección del próximo 2 de junio sería un equivalente, pues un golpe de Estado técnico a soltar a muchos tigres. ¿Cómo está el contexto de esta declaración, Sara? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues, ante las diversas denuncias de la oposición en el Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador Tráez rechazó que con sus declaraciones interfiere en la elección presidencial, argumentó que no ha hecho ningún llamado a votar por nadie y solo está ejerciendo su derecho de réplica. Y si hay calumnias en su contra, no puede quedarse callado. Él negó que con sus dichos pudiera afectar a su partido cuando las autoridades electorales tengan que calificar la elección presidencial. Y señaló que en estos años, en estos años nunca, dijo a pedirle a la gente que vote por Morena, considero que no hay motivos para una eventual anulación de los comicios, pues sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, como soltar no a uno, sino a varios tigres. Incluso le gritaron que la oposición quizá intentará justamente esta estrategia de solicitar la anulidad de la elección, argumentando la intromisión del presidente. Sin embargo, dijo que ya el pueblo está muy politizado y no está consciente de lo que está ocurriendo. Ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Que no se podría anular una elección, porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera. Solo que la irracionalidad nos llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. Pues ahí está, Sara, no le anden soltando la puerta al tigre, porque reacciona, ¿no? Sí, eso es de los sobrados. Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tiene usted. Voy con Andrea Meraz, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral invalide. Escucha usted, el mecanismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir las elecciones, así como su primer informe en la materia. Andrea Meraz, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Pues ya lo decía el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que consideraba esta publicación y el mecanismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que transgredía las normas electorales como la imparcialidad, la neutralidad en la contienda electoral. En esta sesión enfatiza el magistrado que no se trata de una mordaza. Escuchemos lo que dijo. El proyecto no propone amordazar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni realiza una interpretación regresiva respecto de los derechos humanos o la democracia. La constitución que expresamente prohíbe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pronunciarse en temas electorales es obligatoria para todas las autoridades. Ya decías, Juan, la Sala Superior invalida el mecanismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el primer informe sobre violencia política, donde se hacen descalificaciones a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y comentarios positivos hacia la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Esto también fue lo que dijo al respecto la magistrada Yanino Talora. Las autoridades siempre deben actuar exclusivamente en el margen de sus atribuciones, sin pretender incidir en áreas que no les corresponden. Es el reporte. Andrea Meraz, bueno, pues también ha habido otras situaciones allá en el Instituto Nacional Electoral y me parece que resaltar primero la carta que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, pues presentó con una solicitud al INE para que se pusiera, dime si digo una barbaridad, Andrea Meraz, algo así como un etiquetado claro en los programas sociales, ¿no? Sí, es una petición de hacer una campaña que la realice el INE y que no se utilicen de manera facciosa los programas sociales. De hecho, en este momento, Juan, está el punto en la sesión del Consejo General. Ya llevamos casi nueve horas de sesión y apenas está discutiendo esta solicitud de Xochitl Gálvez. Sin embargo, pues sí llamó la atención porque el Consejo General del INE en voz de la presidente del Instituto Guadalupe Tadell llamó a Xochitl Gálvez a eliminar las imágenes que propuso para que el Instituto haga esta campaña que no confunda la ciudadanía, que no le corresponde prácticamente en este caso difundir ese tipo de propaganda y se abre de oficio un procedimiento que llegará seguramente a la Comisión de Quejas y Denuncias y se corresponderá si se atribuye a una, digamos, procedente a una queja o simplemente se desecha. Entiendo que Xochitl Gálvez ya dijo que va a eliminar esta publicidad que subió a X. Veremos qué es lo que se resuelve en este momento en el Consejo General. Sí, acabo de conversar con ella aquí y se lo planteé. Y me dijo, pues sí, eran los ejemplos que puse, me dijo, pues ahí los va a bajar. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Hasta luego, un abrazo. Abrazo fuerte, nosotros nos vamos una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más información, estamos en Fórmula Noticias. ¡Gracias! 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 Son las siete de la tarde con ocho minutos, gracias por continuar con nosotros, nos vamos hasta Campeche, donde sigue complicada la situación, después de que hace casi quince días, pues se dio un motín, pues se dio un motín en un penal en este estado, al que acudieron mujeres policías, y bueno, fueron violentadas, no existían las herramientas suficientes como para que ellas pudiesen haber contenido este motín, le he explicado claramente qué es lo que sucedió, la mañana de hoy la gobernadora Laida Sansores, pues publicó en sus redes sociales, dijo que ya había tenido un encuentro con policías del estado, para intentar llegar a un acuerdo, y para que concluyan las protestas que se han ido extendiendo, en las que exigen la renuncia de la Secretaria de Seguridad del Estado, pero qué cree, elementos de la Policía Estatal Preventiva desmintieron a la gobernadora, quien en estos momentos está en una conferencia de prensa, Ana Rosa Morales, me están informando. Efectivamente, Juan, buenas tardes, estoy aquí en la sala, en esta cancha techada que tiene los elementos policiales, hay más de trescientos elementos aquí en su lado, y se está dando un pronunciamiento, precisamente por la declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana. Vamos a escuchar parte de esta conferencia, si me permite, estamos en el... ...y me insisto, entonces, si usted mismo siempre ha dicho a todo México, el pueblo... Parece que perdimos la comunicación, en estos momentos se cortó, Ana Rosa estás ahí. Porque si el pueblo de Campeche paga el salario de los servidores públicos, ahora exigimos esta destitución por el bien del Estado. No somos escuchados ni como ciudadanos, ni como policías. Díganos, señor presidente, ¿qué nos tiene que pasar para que pongan atención a lo que está pasando en Campeche? ¿Acaso alguno de nosotros tiene que morir? ¿Acaso nuestras vidas no tienen valor? Todo y cada uno de los ciudadanos de este bello país, su vida es valiosa. Bueno, pues se está llevando a cabo esta conferencia, acá escuchamos claramente cómo, pues ahí está el reclamo a Ana Rosa, que tiene que morir un policía, le están diciendo, para que tengan atención. ¿Por qué nos traiciona? Así inician esta conferencia de prensa, así cuestionan al presidente Andrés Manuel López Obrador, estos elementos policíacos, y como bien comentabas hace un momento, por la mañana, luego de este mensaje que sube la gobernadora Laira Sanzo de San Román, estos elementos también le dicen, gobernadora, usted se está reuniendo con policías administrativos que son de proximidad social, no son elementos operativos, los operativos estamos aquí en la corporación, esperando el diálogo, es lo que le están señalando, cuéntame te comento rápidamente, porque hay una situación que se está dando, hace unos momentos un elemento policial, José me acerca y me dice, ya recibimos, estamos por recibir el apoyo del Sindicato Nacional de Policías que nos ya se comunicaron, nos están informando que nos van a traer víveres, que nos van a enviar víveres, y que incluso por la situación que vimos nosotros aquí en Campeche y los policías de Tabasco, podrían convocar a una manifestación nacional. Pues estaremos pendientes, Ana Rosa, a ver lo que sucede allá, y me enlazo contigo en la noche en Telefórmula para, pues que me narres, me des la crónica de la conferencia de prensa que se está celebrando en estos momentos, y que ahí se escuche en donde tú estás. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hace rato le informé que la Sala Superior del Tribunal Electoral invalidó el mecanismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir las elecciones, así como su primer informe en la materia. Reacción a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al calificar como regresiva la determinación del tribunal en torno a la queja presentada por el PAN contra los informes sobre violencia política, presentados por el organismo autónomo Enrique Hernández. Nos tienen los detalles, me enlazo contigo. Gracias, Juan. Pues el organismo autónomo que preside Rosario Piedra Ibarra dejó en claro a través de un documento que no acepta que se le pretenda mordazar con interpretaciones regresivas de su misión constitucional con el objetivo de favorecer a un partido político, por lo que anticipa que la CNDH iniciará acciones legales para confrontar los criterios de letrado. A través de un documento, la CNDH, Juan, consideró de infundado y sesgado y de tener toda la mala intención el argumento de que esta comisión haya invalidado la competencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ahí que la intención de sentenciar en silencio. Tras negar que haya incurrido en una invasión de funciones de la CNDH, insistió que la tesis del ministro de la Mata Pizaño representa una interpretación regresiva que contradice el bloque constitucional que desde el 2011 rige a la CNDH. El reporte que les tengo, Juan. Muchísimas gracias por tu reporte y bueno, pues ahí está la reacción, Enrique. Seguimos pendientes. Claro que sí, buenas tardes. En más temas electorales, la Sala Toluca, el Tribunal Electoral, que tiró la postulación de Santiago Nieto al Senado de la República. Andrea Meraz, ¿por qué tira el Tribunal esta postulación? Muy buenas tardes, Juan. Pues hace unos minutos toma esta resolución porque de acuerdo con la Sala Toluca y el expediente y el proyecto que se analiza, Santiago Nieto no acredita una residencia efectiva, en este caso de Querétaro, por lo cual no cumple con los criterios para ser candidato al Senado por Morena. La decisión de la Sala Regional todavía puede ser impugnada, llegar a la Sala Superior. Ahí veremos qué es lo que resuelve el máximo órgano en la materia, pero por lo pronto tendrá que hacer Morena una sustitución en el caso de Santiago Nieto Castillo. El reporte, Juan. Muchísimas gracias, Andrea Meraz, por el reporte y pues ahí está, ahí está esta determinación. ¿Qué me dices? Puede ser impugnada. Todavía se puede ir a Sala Superior, lo veremos en la siguiente semana seguramente. Tengo entendido que Santiago Nieto ya convocó a una conferencia de prensa para mañana jueves, seguramente dará a conocer pues su posicionamiento respecto a este tema. Y seguramente se impugnará, Andrea, justo estamos buscando a Santiago Nieto para ver si le gustaría comentar con la audiencia pues qué opina sobre esta resolución y qué es lo que seguirá, seguramente impugnarla. Muchas gracias, Andrea, que tengas bonita tarde. Hasta luego, buena tarde. En más información le voy a conocer que el juez 50 penal del reclusorio Oriente ya dictó auto de formal prisión a Eduardo Ramírez Tiburcio, al Chori, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en hechos ocurridos durante el año 2015. Juan Antonio Jiménez avanza, como ayer adelantábamos este proceso, para evitar que el Chori, uno de los generadores de violencia más peligrosos en el Valle de México, salga en libertad. Así es, Juan, gracias. Buenas noches. Y con ello el juez determinó que las pruebas aportadas por la Fiscalía Capitalina son suficientes para considerar al Chori, presunto responsable de estos dos delitos de homicidio calificado y tentativa de este, cuyo juicio será en el sistema penal anterior. Con esta determinación inicia el juicio de tipo ordinario en contra de Chori, a quien el juzgador le negó cualquier beneficio de libertad, por lo que el sujeto va a llevar el proceso en prisión. Hay que acudir que ya también le habían vinculado a proceso por el delito de cohecho y contra de la salud. Así que va a ser un buen tiempo en prisión mientras se detiene todas estas dos acusaciones que hay en su contra. Aún está por definir que también la fecha para la presentación de pruebas. La defensa del inculpado tiene tres días débiles para apelar el auto de forma de prisión. Y es que hay que recordar precisamente que el 1 de marzo del 2015 el Chori, junto con Roberto Mollado, alias el de Quito, que por cierto ya está sentenciado a 43 años de cartel, y un tercer sujeto, que está profundo, atacaron a balazos a Daniel Álvarez, Jonathan Cinezo Lorio, y a Carlos Alon Santos Cruz. Este último fue la persona que perdió la vida en una agresión. Los disparos se suscitaron cuando las víctimas salían de un bar en la colonia Morelos, y precisamente, según testimonios de los sobrevivientes, de algunos testigos, vieron al Betito, escritor del ambiente Petito, y también a su sucesor, el Chori, como posibles autores materiales de este crimen. Así que ya son dos procesos que tendrán que enfrentar el Chori en prisión. Así que estará un rato en prisión. Juan, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Vámonos a Sinaloa, porque policías y músicos, ¿qué creen? Se enfrentaron. Así es, en Mazatlán los músicos protestaban contra la iniciativa que busca prohibir a las bandas en las playas. Y bueno, pues los policías respondieron. Felicitos, Trujillo. Me enlazo contigo, pues justo en vacaciones de Semana Santa, donde la gente va a la playa y está escuchando ahí las canciones que le gustan, y los músicos, bueno, llevan dinero a sus casas, a sus familias. Se agarraron contra policías. ¿Quién ganó? Exactamente, así como lo señalas, estimado Juan. Hoy integrantes de bandas de música se estuvieron manifestando este mediodía en las avenidas del mar y en la camarón Sábalo, en Mazatlán. Están protestando la prohibición de tocar en el área de playas. Esta manifestación que surge después de las polémicas declaraciones del empresario Neto Copen, y pese a las negociaciones que hay entre hoteleros, autoridades y el gremio de la música, se acordó que pudieran ir a tocar sin restricciones. Ahorita en Semana Santa es cuando llevan dinero a sus casas. Sin embargo, al parecer, muchas agrupaciones quedaron fuera. Haz de cuenta unas 20 bandas sinaloenses, nada más les dieron permiso, unos que portan el gafete para ir, y luego pues estar tocando y llevar dinero. Escuchemos parte, felicitos, de lo que sucedió ahí. Bueno, pues ahí está el agarrón que se dieron. Esperemos que lleguen a alguna negociación en donde todos salgan ganando. Son músicos que se están ganando la vida honestamente, interpretando ahí canciones, y luego esto de los permisos, pues se presta a la corrupción. Y te pregunto una vez, pues se agarraron a trancasos, los policías traían toletes, los músicos traían trombones. ¿Quién ganó? Exactamente. No, pues agarraron a Jesús Javier García, le dicen el trompas de Sinaloa, este músico integrante de la manifestación, los colegas salieron en la defensa, empezaron a lanzar algunos martazos, incluso algunos instrumentos musicales, le tiraron ahí unos tubazos. Finalmente ya los policías soltaron a Jesús Javier, la marcha continuó. Iban al Hotel Pueblo Bonito, propiedad de Neto Hoppel, pues para manifestar, pues le tocar ahí en frente, porque precisamente le inició este movimiento con este video que se convirtió en viral, haciendo estas declaraciones de que Mazatlán se convierte en un destino chafo y mucho turista norteamericano, pues se está protestando, está molesto porque le arruinan la tarde. Pues ahí está, le arruinan la tarde y a muchos músicos les arruinan el sustento que llevan a sus familias, y con esto de los permisos, algunos funcionarios se embolsan un billete para que unos cuantos puedan tocar en la playa. En fin, felicitos, estamos pendientes, te mando un abrazo, muy bonita tarde. Encuentro para ti, el pendiente, tu llamado. Juan, buena tarde. Buena tarde. Volvemos, no se vaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Cerra Costa Cerra Costa Cerra Costa Cerra Costa Cerra Costa Ella recogió dichos, fíjate que irresponsable, recoge dichos, no recoge actos de autoridad, pues que en este caso tendrían que ser del Poder Judicial, y déjame empezar por el caso del Infonavit al que se refirió ella. Yo hoy fui a decirle que sí hubo delitos que perseguir, y el delito en el Código Penal se llama pago de lo indebido, y el pago de lo indebido se actualiza en términos de ley cuando una autoridad pública paga con dinero público en un conflicto sin sentencia del Poder Judicial de por medio. Y lo que sucedió en el caso del Infonavit, al que ella se refiere, sí hubo consecuencias de ley, es decir, no hubo impunidad, y sucedió en la administración siguiente a la mía. Dos años después se da un pago, en efecto, la autoridad señala que hay que perseguir ese delito, y se detiene al secretario general del Infonavit y al director jurídico del Infonavit. Y bueno, ella ya señaló quién era el director, en ese momento uno de sus paisanos, y bueno, pues yo fui a aclararle eso. Eso exclusivamente fue lo que fuiste a aclarar, o sea, asuntos relacionados con el Infonavit, cuando, bueno, pues tú eras el titular del Infonavit en el sexenio anterior. Antes de que fueras incluso a la campaña por el estado de Oaxaca, dejaste el Infonavit para iniciar tu campaña, y luego la ganaste y fuiste gobernador del estado. ¿Lo único que tenías que aclarar con ella era este asunto? No, y otro. Bueno, primero decir que todo esto se dio en otra administración que no fue la mía, y pues para aclarárselo. Y lo segundo, que me parece que pues al final fue la parte que es reiterativa, ¿no? Fue a Oaxaca este fin de semana, y la verdad me sorprendió, ¿eh? Quiero decírtelo, Juan, porque pues ella anuncia su derrota anticipada este 2 de junio. En eso sí coincidimos, quiero decírtelo. Y señala que habrá un gran fraude electoral, y bueno, pues me parece que eso ofende a las oaxaqueñas, a los oaxaqueños, por supuesto, a mi persona, porque en Oaxaca sabemos defender, somos aguerridos el voto. Ha habido ya, este, por señalar un ejemplo, tres gobiernos estatales de alternancia, y me parece que es una gran ofensa. Yo lo que le diría a ella, y es lo que le quería señalar, es que no busque culpables. Ella es la candidata, que haga un llamado, como lo hizo la Coparmex, y los partidos no le están dando dinero, bueno, pues ahora que los emplace para que le hagan sus estructuras de defensa del voto, entiendo que están disminuidos, lo lamento por ella, que le hagan sus estructuras de promoción del voto, pero que no esté haciendo señalamientos que no tengan que ver con la responsabilidad que ella tiene. Y muy simple, eh, Juan, como alguna vez lo dijo Alejandro Martí, si no puede, pues que renuncie. Y fíjate, también dijo que me reclutaron, y bueno, pues eso sí arde, ¿no? Al final, yo tomé una decisión porque no íbamos a ser cómplices de un cuchupo, de una simulación que quisieron vender como democrática, cuando ya se había definido antes del proceso, ahí sí hubo un fraude en su proceso electoral. Se definió por ella. A eso voy, Alejandro, a eso quiero platicar contigo, para que dejes muy en claro cómo dejas el Partido Revolucionario Institucional, en donde militaste durante muchísimo tiempo, a través del cual llegaste a la gubernatura de un estado, del estado de Oaxaca. Es importante que la gente lo sepa, que conozca cuáles fueron tus motivos para que no se dejen ir por este tipo de acusaciones. Pero, antes, sí te quisiera hacer otra pregunta, porque Xochitl Galvez aquí me dijo que la puerta equivocada era la de ella y que tendrías que haberse la ido a tocar al gobernador actual del estado de Oaxaca, a Salomón Jara, por lo siguiente que dijo y que es de donde ella tuvo las palabras que después respondió. Vamos a escuchar a Alejandro, regreso contigo. Durante los primeros meses de nuestro gobierno, adquirimos el equipo necesario y estratégico para garantizar la operatividad de este hospital, que había sido abandonado completamente por la administración anterior, que además del pésimo estado en el que nos entregaron los servicios de salud, nos heredaron una deuda de más de 2.400 millones de pesos, va a afectar nuestras finanzas hasta el año 2036. Pues, Alejandro, eso es lo que dijo el gobernador del estado de Oaxaca, y eso es lo que me mencionó Xochitl Galvez, que la llevó a mencionar parte de lo que tú acabas de puntualizar aquí en este espacio. ¿Le vas a ir a tocar la puerta a Salomón Jara también? Mira, yo le deseo a Salomón Jara el mayor de los éxitos como oaxaqueño. Yo lo que te puedo decir es de que hoy Oaxaca es el estado que más crece del país. Así lo dejé, así sigue. Que dejamos las finanzas públicas con los tres semáforos en verde, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, con la mayor calificación a más, si no me equivoco, o a menos, es la más alta que haya tenido la deuda pública del estado. Y en eso seguiremos. Hoy el gobernador, pues, al final es mi compañero, y lo que yo haré es ayudarlo a que le vaya muy bien a Oaxaca. Y ese es mi tarea. Muchas gracias, Alejandro. Oye, pero ahora cuéntanos, ¿cómo dejaste el revolucionario institucional y te vas a Morena para que se lo expliques bien a la audiencia y no haya malinterpretaciones? ¿Cuál fue tu principal motivo y cuál es tu principal motivación, que no siempre son lo mismo? Y te lo agradezco, Juan, porque esta es una gran pregunta. Fíjate, mira, lo que uno no puede hacer es fallarle a sus convicciones y a sus principios. Tú, cuando te ves en el espejo, no te puedes hacer tonto. Y hoy pareciera que en el frente justifican lo injustificable. Perdonan todo. Y el primer paso que se dio fue hacerse guaje en el proceso para elegir la candidatura presidencial. Yo quiero decirte que hay un grupo que también, por supuesto, porque me parece que es obligación de Xochitl que haga público. ¿Quién es este pequeño grupo de mexicanos? Que ahí se hubo un pacto de sangre para sus intereses creados, que la impusieron. Este grupo también vetó, y te lo quiero decir, a los PRIistas porque señalaron internamente que no podía haber un candidato a la presidencia del PRI ni de la jefatura. Nos quedan dos minutos, Alejandro, pero te hago esta reflexión que se la hice al dirigente del PRI la semana pasada. ¿Cómo, por primera vez desde 1929, el Partido Revolucionario Institucional va a la candidatura a la presidencia sin candidato propio? Igual a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México desde 1997 y se alía con el Partido Acción Nacional, que surgió para detener o intentar detener las políticas del general Lázaro Cárdenas. Y luego, ¿cómo se decide sin participación ciudadana, prometida esta participación ciudadana, al momento de designar a una candidatura? Porque fue una decisión cupular, un dedazo. ¿Eso es lo que te molesta? Por supuesto, y aparte que se puso una candidata panista. Yo siempre he tenido una vocación social, estoy claro de que Claudia Sheinbaum representa el México que todos queremos de igualdad, y por supuesto, la transformación. Y hoy estamos en esa ruta, congruentes con nuestros principios y rechazando la manera indigna en que trataron a los PRIistas y nos impusieron una panista. Pues Alejandro Murat, aspirante al Senado por el Partido Morena, exgobernador de Oaxaca, ahí está. Fuiste a tocar la puerta a Xochitl Galvez, no te la abrió. Y bueno, pues ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, espero que tengas una excelente tarde. Y estamos pendientes, espero poder conversar contigo próximamente. Sí, ojalá y en tu espacio la siguiente vez. Te agradezco mucho, Juan, y reiterarte, hoy fui por mi derecho a réplica, con mucho respeto a la candidata. Gracias por la oportunidad y que sea una gran Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Murat. Sí, conversamos de nuevo. Los micrófonos siempre abiertos. Nos vamos antes a una pausa. No se vaya al regresar, pues el debate de cada miércoles ya está con nosotros. La diputada por el PRI, Cintia López Castro. El diputado por Morena, Hamlet Almaguer. Vamos a hablar de encuestas y de chapulines, que es, por cierto, uno de los ingredientes culinarios más socorridos por la política mexicana. Volvemos. ¡Gracias! 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 Son las siete de la tarde con treinta y ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros. Lo prometido es deuda. Miércoles de debate legislativo en este espacio, Cintia López Castro, diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por acompañarnos, vestida con camisa roja, que recuerda las épocas de Peña Nieto y todo. Me imagino que lo has de haber usado en alguna de sus campañas. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Juan. Es un gusto estar aquí contigo siguiendo tu programa. ¡Qué buena programación! Gracias, Cintia. Hamlet, Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Contento de estar aquí y con Cintia también. Bien, unos minutos después de que estuvo Xochitl Galvez aquí manifestando varias mentiras, Juan. ¿Cuáles? Mira, primero, dijo que ella había nacido luchando en contra de los casicazgos. Sí, nos relató aquí que... Sí, que desde los doce años luchaba contra los casicazgos. Ordeñaban urnas electorales. Que las embarazaban y que ella le decía a su papá, oye, papá, ya sé por qué no ganamos, porque están embarazando las urnas. Solo que el día que Alito Moreno le levanta la mano en la sede nacional del PRI, ella dice que su papá vivió y murió siendo priista. Pero entonces, ¿de qué se quejaban ella y su papá de los casicazgos si vivió y murió siendo priista? ¿O de qué partido era el cacique? Es una buena onda como Cintia López Castro, ¿no? A ver, yo creo que Hamlet... Contra qué casi que peleaba. Gracias, Juan. Yo creo que Hamlet aquí está preocupado por las encuestas, porque la verdad es que Xochitl ha ido creciendo. Ajá. La encuesta que sacó el Reforma, hay un 45% de personas que no contestaron la encuesta. Ajá. Entonces, lo que te puedo decir, Juan, Hamlet y a todos los que nos escuchan, es que las encuestas, por ejemplo, esta última que le daba, no sé, 24 puntos arriba a Claudia, pues es una verdadera mentira, porque si tú lees las letras chiquitas, ahí decía, el 45% no contestó la encuesta. Entonces, hay un gran porcentaje que no está contestando la encuesta, hay un gran porcentaje de indecisos, y hay un gran porcentaje, que eso sí lo quiero dejar claro, de personas que contestan otra cosa porque tienen miedo a que se les quiten los programas sociales, que, ojo, nosotros pusimos los programas sociales en la Constitución y nadie se los puede quitar, llegue quien llegue. Qué bueno que están muy contentos con las encuestas, nosotros estamos todavía más felices. Mira, se le está acabando el espacio a Xochitl Galvez. Decía hace dos meses que cuando la gente la conociera… Está al revés, Hamlet. Sí, se la estoy enseñando acá. Que cuando la gente la conociera, que cuando la gente la conociera iba a llegar ya a una ventaja sobre la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La realidad es que ya tiene 75% de conocimiento Xochitl Galvez y no se ven dónde están los fans, los que apoyan a su contienda presidencial, a su candidatura. Ya se le está acabando el espacio para alcanzar a la doctora Sheinbaum, no solamente en tiempo, sino también en personajes que no la conocen. ¿Qué negativos tiene Xochitl Galvez? 31% de opinión mala y 14% de opinión muy mala. El saldo de opinión es de menos 45 puntos, ya con un 75% de conocimiento. Entonces la duda es, ¿a quién van a convencer si ya tres cuartas partes de la población la conocen y 45% la rechaza? Mira, Hamlet, te voy a dar el ejemplo de que las encuestas hoy ya no reflejan, y no lo hablo solo de mi partido, hoy las encuestas ya no reflejan el resultado final. Te doy el claro ejemplo de lo que pasó en Nuevo León. Samuel iba puntos abajo, las encuestas le daba en tercer lugar, hoy es gobernador. Y así han pasado muchas veces, o sea, hoy las encuestas equivocan. Y te doy el más claro ejemplo, Hamlet. En el 2021, que ganamos nosotros nueve de 16 alcaldías en la Ciudad de México, las encuestas daban por ganado morena en la mayoría de alcaldías y les ganamos. Y fue una gran sorpresa. Nunca lo midieron. Y no hubo una sola encuesta que dijera que íbamos a ganar Tlalpan, que íbamos a ganar Cuauhtémoc, que íbamos a ganar Álvaro Obregón, y sin embargo lo ganamos. Entonces, no crean en las encuestas, porque hoy las encuestas ya no miden. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, como bien lo dice Xochitl. Por eso nuestra gran campaña es sin miedo, que no tengamos miedo. Y no importa lo que contesten en las encuestas. Sigamos engañando a Morena de que van arriba a la hora de la votación. Ahí es donde hay que entrar. Todas las encuestas están mal, es lo que estás diciendo. A ver, te doy otro ejemplo, Hamlet. Te doy otro ejemplo. A ver, perdón. A mí me gustaría hacerles una reflexión para que ustedes la disfruten. En la elección interna de Morena, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López se pelearon con las encuestas y perdieron por 14 puntos. 14 puntos, que son los que publicaron las encuestas en su momento. Y ahora, pues veo que se están peleando con las encuestas. ¿Por qué pelearse con las encuestas? Ya ven cómo les fue a los que se pelean con las encuestas. Bueno, Juan, a ver, te doy, ya te decía el ejemplo del 2021, les doy otro. En el caso del Estado de México, inclusive cuando Alejandra del Moral, candidata a gobernadora del Estado de México, terminó la campaña, demandó encuestadoras. ¿Y qué pasó? Porque siempre la pusieron 14 puntos abajo cuando en realidad quedó a 7. ¿Y qué pasó con las demandas? No, a ver, están... ¿Por qué hay un método estadístico para esto? Además, yo te estoy hablando de 25 encuestas. Por eso, pero lo que te estoy diciendo con el caso de Alejandra del Moral es que las encuestas daban 14 puntos abajo y la votación fue distinta. Ojalá se pusieran de acuerdo. Las encuestas se equivocan. Sí, ojalá tu candidata presidencial y tú se pusieran de acuerdo, porque hace media hora ella, sentada aquí en el lugar en el que estás, celebró que hay una encuesta que la tiene a 9 puntos. Y tú llegas aquí a descalificar las encuestas. Entonces, ¿estás de acuerdo con la encuesta que la tiene a 9 puntos o descalificas todas las encuestas? Porque no caben las dos cosas, ¿eh? Es una o es otra. A ver, lo que estoy diciendo es que las encuestas traen un margen de personas que no contestan. Y si tú hablas con la gente, Hamlet, que creo que a la gente de Morena le hace falta estar en la calle, como que ya no están en la calle escuchando a la gente, hay un descontento social importante. No sé si vieron lo que está pasando en Sinaloa, cómo tienen al país, las muertes de Michoacán, lo que pasó en Guanajuato, los secuestros de Sinaloa. Entonces, hay un descontento brutal social donde la gente no va a votar por Morena, pero muchos de ellos no lo están ocultando cuando la encuesta llega. Vamos sobre lo de Sinaloa. A las pocas horas... Lo vas a defender. A las pocas horas de que sucedió, el ejército mexicano envió 600 elementos de las fuerzas especiales. Y de manera gradual, las personas que estaban privadas de la libertad fueron... Faltan ocho. Sí. Pero del gran total, que era más de 60, con la presencia de estas fuerzas especiales... ¡Nombre, gracias! 66, ¿no? Sí, más de 60, 66. Con la presencia sola de las fuerzas especiales, se fueron liberando y todavía hay algunos temas por resolver, pero hay reacción por parte del Estado mexicano. Bueno, esto no pasaba en México y México se está volviendo un arcoestado. En tiempos de ustedes había masacres. Y te recuerdo que en Sinaloa gobierna Morena y está verdaderamente desquiciado el Estado por materia de inseguridad. Oiga, pero a ver un momento. Sinaloa es un Estado tranquilo. Es bueno para el turismo. Vamos a escuchar. No lo digo yo, lo dice el gobernador. Vamos a escuchar. Las falacias del gobernador. Sinaloa es un Estado tranquilo, donde juntos hemos construido un Estado de paz. Para eso son las vacaciones. Es para disfrutarlas gozando de tantos lugares especiales que tiene la naturaleza. El mar, los ríos, la sierra misma, pueblos mágicos en general. Yo los invito a que no desaprovechen sus vacaciones. No, pues esto lo dijo ayer el gobernador del Estado. Claro, de estar invitando gente a Sinaloa cuando hubo 66 secuestrados. No, no puedes ser injusta de esa manera con la población del Estado de Sinaloa. Mazatlán es un gran destino turístico. No, no, claro. Y el propio Sinaloa, por supuesto. O ponte de acuerdo con la candidata al Senado por tu partido, porque mientras tú estás aquí diciendo que en Sinaloa no hay condiciones, hay personas, incluso de tu propio partido, que están invitando a que en esta Semana Santa la gente visite Mazatlán. Es que ese es el problema, Cintia. Cintia, tú llegas aquí con una visión que contrasta con lo que dice tu candidata a la presidencia y con lo que dicen los propios referentes de tu partido en otros estados. A ver, Hamlet, por supuesto que siempre ser una promotora del turismo, por supuesto, y más en el bello Mazatlán, en Sinaloa, en todo. Lo que estoy evidenciando, y no te salgas por la tangente, es el clima de inseguridad que hay en el país, que están los más altos índices de homicidios. En Guanajuato. No, perdóname. Sí, es el primer lugar. En el país. Y además, los 66 secuestrados en un estado de violencia absoluto, donde el estado no puede controlar el estado. Es un narcoestado. Mira, si quieres vamos a hablar de las propuestas de tu candidata a la presidencia en este punto. Rápidamente, de seguridad, Xochitl Galvez trajo hace rato que vino la encuesta del ENVIPE 2023, en donde me dijo que se contradecían los datos que se han dado a conocer sobre la reducción de incidencia delictiva y percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Porque, bueno, pues esos son los datos. Ha bajado la delincuencia en la Ciudad de México en más de un 50%. Y entonces, ¿por qué Omar García Garfuch no quiere hacer campaña? Yo le pregunto a Hamlet, ¿qué opinas de la encuesta del ENVIPE 2023? Omar García Garfuch está haciendo campaña y además te van a ganar. Oye, a ver, Hamlet. Pero mira. Yo le voy a decir otra cosa. O sea, si fuera tan segura la Ciudad de México como dice Omar García Garfuch, mi pregunta es, ¿por qué le da miedo hacer campaña en la calle entonces? ¿A quién? ¿A Garfuch? No, ahí sí, no manches, lo hicieron matar ahí durísimo hace unos años. ¿Pero no que es muy seguro en la ciudad? No, bueno, pero es un caso particular. ¿Pero no que es muy seguro en la ciudad? Es un caso para Omar García Garfuch no es seguro ningún espacio en la República Mexicana de haber pisado callos de la delincuencia organizada. Que no se candidaten. No, ¿por qué no? Son sus derechos políticos electorales. Porque las candidaturas se ganan en la calle. Bueno, pero yo no estoy debatiendo esta tarde. Mira, como dijiste hace un momento, vamos a ver el 2 de junio y no el 2 de julio, como cree tu candidata, ¿quién es quién en las urnas? Eso se va a notar. Les vamos a ganar. Y en el Senado de la República... Empezando por la ciudad. Mira, yo sí creo que tú vas a quedar en segundo lugar, que te va a corresponder la de primera minoría, porque no creo que Sandra Cuevas te alcance, ¿no? Ella va en tercer lugar en Movimiento Ciudadano. Gracias, Jamil. Pero claramente, claramente Morena está arriba, con además una dupla extraordinaria, Ernestina Godoy y García Garfuch. Entonces nos va a ir muy bien en el Senado de la República. Y aceptas que van a perder la ciudad. Va el plan C. No, claro que no. Además, Clara le ganó a tu candidato al debate. Ay, no, no lo viste completo. No, 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 claro que sí. Y, por cierto, algo que discutimos aquí, ya hay menos publicidad en las calles, salvo en algunas alcaldías. La Benito Juárez está tapizada de esta basura electoral. Pero déjame concluir con lo que estábamos hablando del tema de la seguridad. Dijo tu candidata, también aquí sentada hace 40 minutos ya, que va a dejar de perder dinero en Pemex, prácticamente que lo va a cerrar para que no pierda dinero, y que le va a destinar un billón de pesos a seguridad, a salud y a educación. Creo que lo que no sabe tu candidata es que Pemex, y tú y yo lo sabemos porque votamos el PEF, el proyecto de presupuesto de agresos de la federación, le aportó el año pasado para este 2024, 720 mil millones de pesos en derechos al Estado mexicano. Es decir, Pemex financia la prestación de estos servicios, pero ella como que lo quiere cerrar, o lo quiere privatizar, o lo quiere anular. ¿De dónde va a sacar ese dinero si cierra Pemex? Bueno, a ver, ahí les va a todos los que nos escuchan. Este país, nosotros votamos que todos los jóvenes iban a tener un lugar en la universidad, y Morena los engañó. Nosotros lo votamos por eso. Estamos hablando de Pemex y de la seguridad. ¿Qué tiene que ver? Ustedes están diciendo que van a necesitar su educación, y no les cumplieron. Jóvenes construyendo el futuro. Hoy los jóvenes no tienen universidad. Becas Benito Juárez. Dos, salud. Qué bueno que nos tocaste ese tema, Hamlet. Desaparecieron el seguro popular, la gente está indignadísima, pusieron el Insabi, y luego nos dijeron, ¿saben qué? El Insabi tampoco funciona. Hoy la gente se queja tremendamente de la falta de servicios de salud. Hoy ves las farmacias y mí llenísimas, porque la gente no puede ir a los hospitales del gobierno, porque no tiene seguridad social. Las medicinas cada vez están más caras, y en otros casos no hay medicinas. Entonces, en términos de salud, ha sido el sexenio con peores resultados en materia de salud. No hay vacunas. Es el once. 360 mil niños sin vacuna de sus primeras vacunas, no como tú y yo, que sí nacimos y nos pusieron las vacunas. No, pues todos nacieron, todos los habitantes de este país nacieron, ¿cómo que tú y yo así nacimos? No, nacimos y nos pusieron la vacuna. Pues sí nacimos, claro que nacimos. A ver, Hamlet, cuando tú y yo nacimos, había un gobierno que sí nos daba vacunas. Hoy los niños que nacen, hay 360 mil niños que nacen, pasa un año y no tienen sus primeras vacunas. No tienen tétanos, no tienen todas las vacunas que requieren tener. ¿Por qué? Porque este gobierno no tiene vacunas. Entonces, a ver, es un gobierno que, lo que dices, Ochil, es porque sí nos preocupa mucho la educación y es prioridad. Ve cómo tienen las escuelas morenas. A ver, te estoy hablando. No hay baños. Te estoy hablando de un tema muy serio. No hay bancas, no hay arcotechos. Cintia. Vean en salud. ¿Y cuál fue el tercer tema que me dijiste? Cintia. Seguridad. Te estoy hablando de un tema muy serio que consiste en cómo se van a financiar esas promesas de campaña. Y tu candidata dice que dejando de perder dinero con Pemex. No sabe que Pemex le deja al Estado mexicano 720 mil millones de pesos al año. Eso es lo que paga de derechos a nuestro país. Entonces, tú dime de dónde va a salir el dinero para lo que quieran hacer. Oye, dime una cosa más. ¿Qué sienten que ya se les va a acabar y que tuvieron los peores resultados y que tuvieron los peores resultados en lo que acabas de decir? Recapitulo, seguridad, educación y salud. Y te voy a decir otra cosa. A ver, tu candidata trajo aquí esto donde aceptó, otra vez es que no ves lo que dice tu candidata a la presidencia. No, al contrario. Aceptó que hubo una reducción en la percepción de inseguridad. Para ella no es suficiente que se haya reducido en nueve puntos, pero ella vino aquí a aceptar que se había reducido. No, al contrario. Ella vino a evidenciar que no son los números que dice el gobierno. Pero sí vino a decir que se había reducido. Vino también a decir, hay cosas positivas del actual gobierno en los programas sociales. Entonces, yo los invito a que voten a favor, ahora que están las discusiones de las reformas del presidente de la República. A ver, yo siempre he dicho que lo que se haga bien, vamos a ir siempre a favor. A ver, y vino a fusilarse una propuesta de campaña de la doctora Sheinbaum. No es cierto. Sí, en los 100 puntos, ella dijo, ella estableció, ahí viene, que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Civil van a tener por lo menos el salario promedio de cotización del IMSS en este país, que son 17 mil pesos al mes. Y ahora ella llega aquí, se sienta y dice que les va a pagar 20 mil. Viene también aquí a decir lo de las pensiones de adultos de 60 a 65 años, pero no dice cómo se van a financiar esos programas. Entonces, la audiencia merece saber de dónde va a salir el dinero, Cintia. A ver, Javier. De dónde va a salir. Efectivamente, y ahí te quiero decir que la primera que habló de esa propuesta fue Sochi, no Claudia. Entonces, en dado caso, ustedes fueron los que copiaron. Y dos, el tema del salario de los policías es algo que siempre se ha manejado. Entonces, vota a favor. Oye, cuando, perdón, cuando Peña Nieto era presidente de la República, ¿le pagaba bien a los policías? A ver, Juan, ahorita estamos peor, ¿eh? Ahorita estamos peor. ¿Cómo vamos a estar peor? Ahorita estamos peor. Insiste, igual que tu candidato Tabuada que mintió y dijo que… Hoy me tocó ver a todas las personas de la Guardia Nacional en periférico, en camiones, ver cómo los transportaban a Sinaloa en las peores condiciones. Les quitaron prestaciones con los peores salarios. Iban 65… ¿Cuáles peores salarios? Iban como 65 personas en un camión, sin alimento, con el sol, maltratados. Entonces, te voy a decir una cosa. La gente no está contenta con lo que están haciendo con la Guardia Nacional. Es verdaderamente terrible cómo han ustedes maltratado a lo que se convirtió la Guardia Nacional. Entonces, lo que no hicieron en seis años… Se construyeron cientos de cuarteles, precisamente para que no se quedaran en hoteles llenos de piojos donde ustedes… A veces duermen en el piso. No, ustedes los hospedaban como gobierno en hoteles llenos de piojos por hacer negocios pagando a sobreprecio las habitaciones durante meses. Lo que hizo este gobierno fue construir cientos de cuarteles para la Guardia Nacional. ¿Dónde está el maltrato? Bueno, yo hoy platiqué con personas de la Guardia Nacional, los vi pasar en camiones, hablé con ellos y me explican las peores condiciones en las que están. Y me dijeron, diputada, no sabe cuándo le encargamos que rescate esta parte porque lo que hicieron con la Guardia Nacional fue echar a perder todo el sistema de seguridad. Y te voy a decir algo, Hamlet. Y tu candidata a la presidencia vino aquí a decir que va a duplicar los elementos de la Guardia Nacional y tú dices que es un fracaso y ella lo quiere incrementar. A ver, es un fracaso. Tú dices que no funciona y ella quiere poner el doble. Nosotros no vamos a hacer como ustedes que llegaron al gobierno y quitaron hasta la última coma. Nosotros lo que vamos a hacer es mejorar las cosas. Pero es que tú dices aquí que no funciona y ella aquí llega a decir que va a poner el doble. No funciona en estas condiciones. Cuando llegue Xochitl se va a pagar el doble y va a hacer diferente. No, 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 no dijo pagar el doble. Poner el doble de elementos con este modelo de Guardia Nacional. Y vamos a pagar diferente y vamos a darles prestaciones y va a modificar. ¿Está bien o no la Guardia Nacional? Por supuesto que no, está bien como lo están haciendo. Entonces, ¿por qué quiere que crezca el doble si no está bien? Antes de crecerla al doble yo la arreglaría. ¿Por qué no vamos a estar quitando todo? ¿Por qué no vamos a estar quitando todo? Ahora yo te pregunto algo. ¿Por qué todas esas grandes propuestas de las que hablas las están diciendo cuando ya se les va a acabar el sexenio? ¿Por qué no lo hicieron antes? A ver, ella vino aquí a sentarse. Estamos hablando de lo que ella prometió en este espacio. ¿Por qué engañaron a los más pobres? Estamos hablando de lo que ella prometió en el lugar en el que está sentada. Ella dijo que va a crecer la Guardia Nacional al doble. Por eso. ¿Crecerías al doble algo que no funciona? ¿O primero lo arreglarías? Lo va a modificar. Ay, Xochitl lo dijo. Eso no lo dijo. Xochitl dijo claramente. Dijo que lo va a crecer al doble. Que lo va a modificar. Que lo va a aumentar el sueldo y lo va a crecer. Diferente. Pues se nos acabó el tiempo justo con esta discusión que como siempre queda al aire para una próxima semana. Nos vemos en la de Pascua. Cintia López Castro, diputada Polpiri. Gracias, Hamlet Almaguer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, por si bien. Estás escuchando. Gracias. 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 Gracias.